Muy buenas tardes, pues realmente yo solo he venido para felicitar a todas y a todos los que han convocado, organizado y a los que han decidido participar en este rally por las familias que está a punto de arrancar. Es un espacio planteado para la alegría, la diversión, la convivencia y que todo ello redunde en la armonía familiar. Porque lo que estamos festejando desde hace ya una semana es el Día de la Familia, como la célula básica de la sociedad, como el núcleo fundamental de la sociedad. Fortaleciendo la familia, estaremos fortaleciendo no solo el sentimiento chihuahuense y mexicanista de la convivencia, sino también estaremos fortaleciendo uno de los grandes ámbitos para la solución de múltiples problemas. Porque hoy en día muchos de los problemas que nos aquejan como sociedad, incluida la violencia, la delincuencia, la inseguridad, pero también la exclusión, la discriminación y la falta de respeto por nuestros semejantes tiene que ver con un debilitamiento de la familia. Y necesitamos proteger a este núcleo fundamental que es la familia, porque ahí está la mejor apuesta que un gobierno pueda hacer por una mejor sociedad. Y porque ahí en los lazos que se tejen y se entrelazan en lo familiar, está la posibilidad de infundir los grandes valores a toda la sociedad. Y porque somos un gobierno comprometido con valores y un gobierno que camina con valor. Por eso hemos querido estar aquí para patentizarles nuestro cariño y desear que este día sea un día de encuentro, en el que todos nos fijemos como objetivo fortalecer a la familia. Y al final del día, al final de la jornada, diría yo, al final de la ardua jornada de la vida, lo único real, lo único verdadero que nos queda es nuestras familias. Muchas de las cosas son efímeras, intrascendentes, circunstanciales. Lo esencial, lo verdadero, lo definitivo, lo que está ahí, siempre fiel, siempre leal, para todos nosotros es nuestra familia. Ahí es donde recurrimos en los momentos más difíciles, en los momentos más asiagos, en los momentos de mayor desolación. Terminamos siempre en lo que es puro y lo que es verdadero, la familia. Así que, sin más, yo quiero decirles que estamos muy contentos y muy orgullosos de tener una apuesta en este gobierno para fortalecer a lo familiar. Por eso es que el sistema estatal del DIF, como ya lo dijo Cintiaide, creó por primera vez un centro estatal de fortalecimiento familiar. Era hasta cierto punto grotesco y absurdo que siendo el DIF una institución destinada fundamentalmente a la atención de las familias o de la familia, no tuviera un área de especialización en términos de seguimiento, de fortalecimiento, de orientación hacia lo familiar. Siempre se estaba más bien en políticas de carácter asistencial, de acompañamiento en términos de rehabilitación, pero no necesariamente de la atención a la familia como la célula básica de nuestra sociedad. Así que, sin más, felicidades a todas y a todos los que están participando. Les deseo mucho éxito en el rally por las familias de Chihuahua. Gracias.